Si quieres aplicar para tu fiancé, pero tu fiancé tiene historia migratoria dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que hayan tenido un caso de asilo, salidas voluntarias, entradas sin inspección, es muy importante que antes de que hagas una visa de fiancé, analicemos la historia de tu fiancé de una manera muy detallada para determinar si se va a poder aplicar para una visa de fiancé. Ahora, cuando te casas y haces una petición de esposa o esposo, entran diferentes derechos que no entran bajo una visa de fiancé. Entonces, para eso tenemos que hacer esa determinación para poder determinar cuál es la mejor opción para tu pareja.